¿Se acuerdan que habíamos hablado de la tarta que tenía papa y puerro? Sí. Con masa comprada, que le damos unas gracias. Bueno, les debí a la otra, que se ve verde, pero es de berenjena. Ah, ¿en serio? Ah, mira, porque esto es así. Son cosas que pasan en este programa. Ahora te la voy a mostrar por adentro, mira, y vas a ver cómo es. Ay, a ver, a ver. ¿Había berenjena o no había berenjena? Había berenjena. ¡Qué rico! Porque esto es así, esto es magia. ¡Te amo, te amo! ¡Bien! Bien, es a doble producto esta. Es a doble producto. Para mí siempre fuiste el uno, Cuco. Bien, ¿eh? Solo porque tiene verdura. Todo porque se quiere llevar todo eso. La masa comprada, que a mí me gusta para esta tarta, espera, no te vayas, es la hojaldrada. ¿Querés agua para el garriero o no? Es una cosa de locos, el garriero. Igual ya descubrí cómo puedo resolverlo. Ah, ¿cuál sabés? ¿Cómo es? Tengo que tomar un remedio que había dejado de tomar. Ya está. Me di cuenta después. Más que tomarlo, hacete un par de buches. Sí, está rico. Pero es como una catarata por acá atrás. Viste que la droga siempre te ayuda. Ah, va como pegado. No, no. No, no, no. No, chicos. Sí, que ayuda, obvio. ¿Qué pasa? Yo utilizo masa... Yo pedí para hoy. ¿Viste? No tiene queso rallado eso, le falta queso rallado. Yo prefiero masa hojaldrada para esto. Esto es a gusto y piachere de cada uno. Si vas a hacer una pascualina, por ejemplo, que no sé si la vamos a hacer o no, creo que sí. ¿Vamos a explicar la masa en algún momento? ¿No te suena, no? ¿De pascualina? Bueno, nada. En ese caso sí te diría que si vas a utilizar una compra, utilices la criolla. Para esto la hojaldrada. Manteca, manteja, manteja, manteca floja, si voy más rápido de lo que me permite el cerebro. Manteca floja, acá en el medio de esto, tipo pomadita blanda, no puede estar fría, fría, dura. Voy a abandonar porque es una falta de respeto estar comiendo. No, querida, come tranquila, ¿eh? Ahora te abrimos un tinto. No, igual lo dejé porque ya lo terminé. Te respeto, dice, ya comió. Bueno, manteca y queso rallado en el medio. Ah, mirá qué bueno. Queso rallado en el medio. Esto es la masa comprada. La masa, una pavadita, una astucia. Hay mucha gente que la pinta como taza, ¿eh? Sí. Sí, una astucia. Me gusta esa palabra, ¿eh? Ahí está. Tuki, Tuki, como dijo el señor de los tragos, estructurado, no recuerdo qué dijo. Ambiguo. También. Sí, todo lo que dijo es verdad, señor. Todo lo que dijo. Entonces, obviamente, ahora la tengo que estirar un poco, si no... Bien. Vamos a tener problemas. Pero me gustó ese centro, ese centro quesístico que le pusiste. Podrías utilizar cualquier otro queso con sabor y personalidad, pero teniendo la precaución de que esté flojo. Por ejemplo, querés utilizar queso azul, vos, Pelau, ¿te gusta el queso azul? Pelau, bien. Entonces, aflojalo con el tenedor y con la manteca. Lo pincelás y le ponés la otra tapa arriba. Me encanta. Semillas quedan muy bien, Tani. Semillas muy bien. ¿Quién da más, chicos? Bien, Pocho. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Quién vamos a ver? Sí, ya está. ¿Qué él estaba vestido y ahora se desnudó? No sé, sí, porque estaba cubriendo un bache y ya ahora se cubrió el bache. Él estaba vestido y se desnudó. ¿Tenía pantalón largo también o no? No, 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 no. Tenía un buzo de los chicos que están haciendo la cumbia. Sí, tenía la capucha. Tranquilo, estaba mirando un poquito nomás. ¿Vos sabés cuánto tiempo tengo acá? ¿Cómo salen los tatúes en este canal, eh? ¿Cómo sale el tatuaje? Para mí que todos se tienen que tatuar uno de Escuela de Cocina, el logo de Escuela de Cocina. Sí, chicos, el que trabaja en este programa se tiene que tatuar el logo. ¿Hemos alimentado durante un año todos ustedes? Sí, exactamente. En vivo. Es más, podríamos traer un tatuador en vivo y tatuarlos a todos. Es verdad, es verdad. Que nos paguen lo que nos deben. Está bien, pues. Igual puede ser en una zona que no se vea. Sí. Por las dudas, que este programa se levante en unos años. Claro. Me gustaría tantear. Me gustaría ver si, ¿dónde? ¿Qué parte? No, digo. ¿Sabés qué? Tenemos el horno prendido, te cuento. Qué suerte. Y acá hay un molde que tiene 1,24, 1,26. Yo te cuido un poco, pocha. 1,24, 1,26. Ya no hay cómo cuidarte, ¿no? Ya fue todo. 1,24, 1,26 de diámetro. Más o menos de un molde lindo. ¿Puede ser desmontable o no, Betty? Sí, como quieras, ¿eh? Betty Kruger. Y si querés, hay gente... Te voy a caer en la lieta, ¿ah? ¿Betty Kruger? ¿Qué era Betty Kruger? Betty Kruger. Betty Kruger. Sí, pero no está más en este país. Betty Kruger. En otros países está. Importante es que sepas... ¿Qué? Que tenés que tomar agua antes de hablar. Claro. No como yo. Hay gente que lo cocina así, le da una precocción así o, si no, así. Siempre que quieras cortar esto con un cuchillo, no del lado del filo. Ah, bien. Del otro lado, ¿eh? Muy bien, Coco. La peluquías. Claro. Si no, arruinás el filo, ¿ok? Me gusta, me gusta. Sí. Esto guardalo y te haces un collar de perlas, ¿eh? No, te haces unas calitas. No, te haces, te haces, te haces. Sí, uno... Le pones la pincelada y con yema le pones queso, por ejemplo. Sí, exacto. Mirá, te haces como unas calitas. ¿Querés pinchar un poco esto? No es una mana y leda, ya que están superpuestas dos masas acá. Yo sí te digo que, como sea, le hayas dejado la otra parte o le hayas cortado como nosotros, dale una precocción de unos 5 o 10 minutos. Siempre es mejor, aunque la masa sea comprada. Te va a dar una estructura mejor y no va a quedar, ¿viste? Cuando cortás una tarta y está grisácea. Uy, son bajones. Blanda, que nunca, si no, nunca se llega a cocinar. Está muy bien. Sí, sí. Tuqui, lo que pasó, ¿eh? Esto es una precocción. ¿Cómo se llama esto, alumnos? A blanco. Cocción a blanco, si vos sí lo sabés. Pero bueno, estos muchachos, el cuenta chistes, todos te quisieron algo. Claro, si no sabías eso, no. ¿Cómo hacemos esta tarta de papa y puerro? Papa y puerro, papa y cebolla, Mabel, la que tengas. Sí, me gusta. Puede ser que vos tengas una mandolina o no. O puede ser que tengas una procesadora que trae un disco rebanador. El disco rebanador, Rolo, es perfecto para... Bien. Es lo mejor. Pero si no... Rolo lo rehusa. Sí, si no, haces esto. A mí me hace, me da mucha tranquilidad este tipo de cortes. Al revés que a la gente. ¿Por qué? No sé, me hace mucho bien hacer cortes de cosas. Sos ambivos. Cuando no tengo el cuchillo... Sí, soy ambivo. Cuando no tengo el cuchillo en mano, me pongo medio loco. Ah. Sí. ¿A vos qué te gusta? Lo mismo decía Chucky. Mañana... Ah, me van a enseñar. Me van a enseñar porque yo odio, odio. Mañana, chicos. A mi marido también le gusta lavar los platos, lavar los platos. Mariano. Ya a Mariano. Es verdad. Qué loco. A Mariano le gusta lavar los platos. Qué suerte. ¿A vos no? No. No. Es que por lo general el que cocina no quiere también limpiar todo el desorden que hizo. Che, me vengo acá porque les cuento que tengo leche caliente. Ah, mirá, qué bien. No tenés leche, no te preocupes. ¿Querés poner un poco leche, mitad leche, mitad agua? También se puede, tribuna. Con agua también se puede. Pero esto le da una cremosidad a la papota diferente. Sí, sí. ¿No es cierto? ¿Qué pasó? No, no lo puede contar. Me contó un chiste, pero es irreproducible. Basta, chicos. La verdad que creo que se me está cayendo cala de la oreja. ¿Te ayudo? No, no. Igual cala está medio caída. Está medio caída del bocho. Está medio caída del bocho. Es que el jueves acá uno cae un poco y el viernes revive, ¿vieron? Ese baño de leche que le haces a las papas, ¿por qué? Me reytero eso. Baño Cleopatria. Baño Cleopatria. Papas a la piel patria. Te vuelvo loco. Las papas Cleopatria. Le vamos a poner... Sí, me gusta. ¿Te gustó pocha? Agendada. Pero vayamos a un nombre más acá, nacional. Después tenemos que hacer otro de Tutankamón, como una momia, otra cosa. ¿Y en qué se bañaba Tutankamón? No sé, pero Cleopatria le tiraban leche encima y se bañaba en leche. ¿La sabías esa o no? Sí, la sabía. En una bañadera de oro, ¿no? En una bañadera de oro. Llamá a... ¿Quién es? A ver, a Balmaceda. ¿Algún histórico que sepa de lo que estamos hablando? No, Balmaceda no puede venir acá. Chicos, Balmaceda no puede venir acá. Bueno, la verdad que no me quiero perder porque no vamos allí. No, no, dale, dale. Un poquito de aceite que puede ser común o de oliva. Tenemos que hacer el stream nosotros hablando de temas random. Yo pregunto, ¿era leche de vaca lo de...? Una idea genial tuviste. Yo no sé qué sería lo que habría ahí en los terrenos de Cleopatra. No sé qué habría. No, pará. Claro, a Cleopatra le faltaban estos vegetales fantásticos. Claro, por eso se bañaba en leche. Y porque no la tenía la brujita cerca, por supuesto, porque con estas increíbles verduras se hubiera bañado en verduras, Cleopatra, claramente. Pero no, lo hizo el leche. Pero no. Entonces lo encuentran en el Mercado Central a la brujita en la nave 11. Tiene igual varias naves, ¿eh? Por suerte tiene varias naves, así que le mandamos un beso a Marianita de parte nuestra. Y además, encuéntrenla a Marianita en el Mercado Central y le preguntan porque tienen descuento, no tienen mínimo que comprar. Aceptan todos los medios de pago, así que pueden juntarse entre varios. Y en vez de ir a ver a Cleopatra, la van a ver a Marianita de la brujita. Y le preguntan en qué se baña Marianita, porque está siempre impecable, te digo, ¿eh? No, vamos a preguntar. Está invitada a Escuela de Cocina, ya le dije. El lunes 29. Bueno, acá teníamos la papa para la tarta, tenemos la masa marcada, así, precocida. Acá tenemos puerro y cebolla. Vos le vas a poner lo que quieras, no hace falta que sean las dos. Esto es nada más un paso por leche caliente. Un paso. O sea, esta charla que tuvimos sobre Cleopatra y sobre los vegetales, ya está. Es apenas, ahí, una humedificación, se diría. Perfecto. Ves que apenas, lo que pierdes un poquito de, la palabra técnica es turgencia. Ah, mirá. Pero como quien dice, queda más blandita la papa. Bien, me gusta. ¿Tenés miedo de lo que viene o no? No, para nada. Estoy viendo. Estoy re enfocado. Estás enfocado. Estoy re enfocado. Estoy re enfocado. Entonces, puede ser agua, puede ser caldo. Hay varios que perdieron la turgencia acá, hay varios que perdieron la turgencia hace rato, ya. Vaya. No sé por dónde lo pasaron, por dónde se pasaron, pero perdieron la turgencia hace rato. Mirá lo que hacemos acá. Vamos a hacer el ligue de esto, ¿eh? Sí, qué lindo. Que yo, en esta de la papa, te aconsejo yemas solamente. ¿Solo yemas? Solo yemas, solo yemas. Pero es a gusto y piacere tuyo. ¿Querés ponerle huevo, eh? Después. La clara la guardás para hacer el omelette de la mañana, ¿eh? Por ejemplo. El negro se come toda la proteína. Es importante comer clara de huevo, claro que sí. ¿Cuántos huevos comes por día, negro? ¿Poco? ¿Cuántos chupas? ¿Te gusta? Poquitos, dijo, poquitos. Ah, perfecto. El negro come huevo a la mañana. Al mediodía y a la noche. Y a la noche, bien. Perfecto. Mira cómo está. Está muy huevo, anda. Y levanta peso, levanta peso. Es una persona que levanta peso. Ahora menos. Ahora menos porque está en la... Lo que el cuerpo me da. Claro. Está grande, el negro. Sí. Te quiero, perro. Ese también es él. Pero bien, ¿eh? Pusimos sal, pimienta, no es moscada y tres yemitas. Tres yemitas. Y un poquito de crema de leche. Pero también podría ser leche, queso crema. Si vas a ponerle leche, ponele mitad leche, mitad crema. O mitad leche, mitad queso crema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Queso rallado, sal, pimienta, no es moscada. Muy claro. Y acá viene la papa, chicos. La papa que está flojita, ¿eh? Acá querés, acá tenés esta una. Con una cuchara. Habemos papa. Sí, perfecto. Ahí está. El cupcake. ¿Ves que aflojó un poco? ¿La sentís que la papa aflojó? ¿No la ves? Sí, sí, la vemos re. ¿Querés ponerle un poco de perejil? ¿Podés? ¿O no? No, 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 pero no. No, 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 mejor no. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Muy bien. Maza precocida. Fácil esto. Sí. Me falta la cebolla y el puerro. Acá, acá lo tenés. Acá tenés, pocha. ¿A dónde? Acá, mirá. No lo veía. Esto es un invento tuyo, Coco. Si es una serpiente, me pica. Es un invento tuyo esta receta. Esto es medio franchute. Yo le cambié cosas, obviamente, porque lleva quesos que están muy costosos, como el gruyere o el elemental, y lleva una masa hojaldre casera que algún día, no sé si la explicamos, la vamos a explicar. Por favor. Pero está muy bien tu pregunta. Bueno, ahí está. Vamos acá adentro, che. Che, qué rico. Qué rico. Muy buena. Nótesé que en realidad el ligue no es tanto, es un poco de ligue apenas. Yo quiero que la protagonista sea la papa, la papota. Arriba. Una especie de tortilla dentro de una masa, muy rico, me gusta. Una tortillita, está rico. Para mí llegamos a la otra, si le metemos voluntad. Metamos el limón. Vamos, Coco. No sé cuánto tenemos, pero. Está loco la cabeza. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Pará, silencio, loco. Escuchá. ¿Cuánto te queda? Ocho. Ah, sí. Pero en ocho minutos. Bueno, tampoco para que todos bailen. Ahora, seguí, Rolo, seguí. Bueno, la otra es con berenjena, chicos, que no es lo que tengo en la mano. Bueno, ya voy, ya voy, ¿eh? Es con berenjena, pero la base es de cebolla y un poquito de pimiento mollón. Muchas gracias. Bien. ¿Le querés poner ajo o ponéle ajo? Hoy no. Hoy no. Bueno. Pero no, no, es que está bien igual que no lleve ajo, ¿eh? Para mí. Te banco, te banco. Bien. Me parece bien. Así era, chicos. Estoy confundido, ¿eh? Ya estoy como muy rápido. Acá la tenés igual, ya la tenés acá, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero quería mostrar un poquito esto. Bien. Tuqui, la Colo me avanzó muchos pasos para que no sufra. Vamos, Colo. Pero a mí me gusta sufrir igual. Tengo como una cosa ahí que no suelto, ¿viste? De sufrimiento. Hablamos de berenjena, ya sabemos cómo tiene que ser la berenjena, esa altura del partido, no. Brillosa siempre. Es de lo que más se habla acá. Mirá, pegale un golpe. Durísima. Así tiene que estar. Mirá. Dura, 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 dura. Así. Lisa, no arrugada, no rayada, no rara, ¿viste? No opaca tampoco. La opacidad acá es un símbolo de una verdura vieja, ¿eh? Sí. Sí, ya lo sabemos. Chicos, ¿escucharon lo que dijo Coco, no? ¿Qué? Si no está brillante y no está turgente y está arrugada, ¿es signo de qué? La opacidad en la berenjena es signo de vejez. En un vegetal, ¿eh? En una berenjena vieja. Vayan yendo. También. Ustedes vayan yendo. Si no querés hacerla con cuchilla o con cuchillo, podrías hacerlo con... Ay, guarda. Sí, hacelo con cuidado. Ay, Coco, cuidado. No, macho, cuidado. Te falta el capuchón. Veo los dedos. Coco, no. Chicos, pero no tengas miedo. Coco, no. Sin protección, no. No, mirá, querido. Guardate la flautita, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos, que no quedamos. Bien. Apenas una puntita de aceite o casi nada. Esta está más finita, querés. Bueno, dale, vamos con esa. Si vos querés hacerlo en el horno, en una placa, esto, perfecto. Una al lado de la otra que se hagan amiguis, perfecto. Va muy bien, ¿eh? Y si no, lo pones así. Obviamente con sentido común. Una para un lado, largalo. Y otra para otro. Como cuando dormís en la carpa, que va a cada uno de un lado. Pie, cabeza. Claro, pata con cabeza, no. Y si tiene la pata, le digo, oh, no, por Dios. Sí, que se porte bien la otra persona también, ¿no? Porque viste que... Sí, pata, cabeza, no. Si come mucho guillo y eso... No, no, no. Adentro de las carpas, un olor a tufo, ahí, qué asco. A tofu. Porque por ahí en una carpa de cuatro dormíamos ocho. En este ligue van los huevos enteros. Chicos, huevos enteros, no yema, huevo entero. Acá huevo entero, en el otro yema, pero también puede ser huevo, si querés, ¿eh? Sí, claro. En el otro metí tres yemas, acá moto, meto tres huevos. Prendé la moto. Dios mío, tres huevos. Poné el Google Traductor. ¿Me das en un salty pepper y toda esta cosa? Sí, sí, salty pepper. Sal, pimienta y un poquito de moscada, ¿eh? Voy acá, ¿eh? En la nena que le gusta, sí. Sí, sí, sí. Me encanta que me colabores, gracias. Voy, voy, voy. Bien, me quedó el guiso acá, ¿viste? Con la torta, todo tengo como... Todo junto. Está el Tetris, está bajando, ¿viste? Como el Tetris se acomoda y baja el Tetris, se acomoda y baja, se acomoda. Chicos, te doy vuelta la berenjeneca. Por favor, por favor, así el público entiende de lo que estamos hablando, ¿eh? Bien, es una salteadita nomás. Un puñado de queso rallado, un poquito de queso crema que hiciste magia, conseguiste queso crema, Pochi. ¿Qué lo parió? Bien, igual anda chequeando de dónde sacó la colón. Es ricota procesada. No sabemos si es queso crema. ¿Cómo lo negociamos? Es ricota procesada, chicos. Bueno, queso crema y un poquito de crema, ¿eh? Acordate que el Ligue siempre te da una proporción que no falla. 700 centímetros cúbicos de líquido por 4 huevos. Esa es una proporción que no falla. En ese líquido puede haber parte leche, parte queso crema, parte crema, parte queso crema, parte, 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 ¿ok? Listo, ahí está. La berenjena está lista. Parte lo que tengas a mano. También, por eso digo... Igual acá en este programa pasa lo mismo que en la vida. De repente no te las casas. Pasa en la vida, pasa en la escuela de cocina. Sí. Cuchara, ¿eh? Bien. Para mí me quedan 3 minutos, tengo una sensación. Sí, pocha, bien. Menos mal que tu is. Menos mal que tu is, claro. Cebolla, ¿viste? ¿A vista? Cebolla y morrón acá, chicos. ¿La sienten bien hasta acá? Sí, la recontra sentimos. Bueno, entonces, vamos a berenjeniar juntos. ¿Vos vas a ayudar? Sí. Con albahaca y con tomate. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo no? ¿Para eso? Perfecto. Hacemos una base, tapizamos de berenjena, ¿sí? Muy bien. Estoy viendo cuánto tengo para ver cuánto uso. Qué berenjenal esta receta, ¿eh? Ah, sí. Caramba, sos uno vos. Ah, escucha. Carambolas. Bueno, acá le vamos a poner la receta. Dice tomates frescos, ¿sí? En rodajas. Perita. ¿Por qué perita? Porque el perita, ahora explico por qué. El perita tiene menos líquido que el otro, que el redondo, que el redondón. Acá tenemos tomates secos porque la vida es así. De hecho, me gustan más con tomates secos. Hidratados, ¿eh? ¿Hidratados? Sí, hidratados. Sí. Algunos, sí. Sí, sí. Bien, albahaca un poquito y así, por ejemplo, rompemos un poquito y metemos un poco de este líquido. Ah, bien. Y volvemos a repetir, ¿se entiende? Claro, y otra capa de berenjenas. Otra capa de berenjenas. Muy bien. Ya viene Rigoli, chicos, ¿eh? Y María Loberón. Ya viene que me está golpeando Rigoli. Deberíamos llevar tarta, pobre Rigoli, ¿eh? Ya vamos, ya vamos. Ya vamos, Rigoli. Te pido, Mildis. ¿Este querés? Sí, sí. Un poquito de queso fresco que no le habíamos puesto. Si tenés por ahí alguna mozzarella, va perfecto. Muy pegodado, tú vas a ver que el que es... Ahí va. Ahí está, perfecto. ¿Listo? Sí. Ay, gracias. Buenas tardes. Hola, Rigoli. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Rigoli? ¿Bien? Che, ¿no podrá venir un día Rigoli acá? No. ¿Qué tal? No, no es el horario. No sé si lo van a habilitar, te diría que... Sí, este programa está prohibido por las estrellas del canal, no vienen. No. No, bueno, que lo pasen que acá esto es un particular este grupo humano. O hagamos un crossover, combinemos el noticiero con el programa de cocina. Yo digo que vayamos al horno. Bueno, las dos recetas que dije, van al horno por lo menos 40, 50 minutos. Un horno bajo, un horno medio abajo. ¿Por qué? Porque se te va a quemar. Si odora mucho, le pones un aluminio o una placa encima, pero 40, 50 minutos. Las tartas nunca se cortan en caliente. Tenés que esperar que baje la temperatura unos 15 minutos. ¿Listo? Bien, pocho, bien. Vamos a la receta. ¿Querés que te la lleve? Sí, vamos. Vamos a la receta entonces, la tarta de papas de queso y cebolla. Dos masas de tarta hojaldrada, 400 gramos de papas, una cebolla, un puerro, un medio litro de leche, nuez moscada, sal y pimienta, dos yemas de huevo, 250 centímetros cúbicos de crema de leche, 80 gramos de queso rallado, tres cucharadas de perejil picado. Para la de berenjenas, tomate y albahaca, dos masas de tarta hojaldradas, manteca para pintar y el relleno, cuatro berenjenas, una cebolla, un sobre de morrón, tres tomates pelitas, tres huevos, 250 gramos de queso crema, albahaca fresca, queso rallado y queso rallado. Perdón la apurada, pero bueno. No, no, está muy bien, chicos. Nos corrieron, nos corrieron. Qué cosa rica esta, ¿eh? Time is tyranny, time is tyranny. Time is tyranny. ¿Qué corta esta? Sí, cortá, cortá esa. Vamos. Sí, yo quiero una de cada. Vamos. Ahí tenés. Tarta de papota y puerro. Qué hermosa. Papo. La tortilla de tarta, diría que. La tortilla de tarta. Muy buena, ¿no? La tarta atortillada. Está muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Espectacular. Beto, Beto, Beto. Le hacemos a Beto. Mirá esta tarta, como la corté. Tengo problemas, ¿eh? ¿Qué pasó ahí, che? No sé, chico. ¿Qué pasó? No le quería cortar a Paco, pobre. No quería como joder. ¿Por qué no acaso? Tomá. Bueno, chicos. Tomá, por el mismo como agarra. A ver, probemos. ¿No podés sacarlo, Nico? Tomá. Tomá, Nico. Quería probar esa, me tentaba. Tomá, Paco. Tomá, servime. Tomá, Paco. Bueno, va con... No hay más tiempo. Se terminó todo. Chicos, la vista. Pero llegamos. Gracias, gracias.